hola amigos soy Brisa Colibri y como pueden ver no estamos en mi cocina en esta ocasión no vamos a cocinar y eso significa que estamos en el terreno donde mi esposo y yo tenemos el proyecto de nuestra casa de tierra ya tenemos más o menos como pasadito pasadito de un año que no subimos vídeos por dos razones principales primero porque nos ocupamos en otras cosas tuvimos que parar el proyecto y segundo porque teníamos que ver cómo reaccionaba el tapeal con el pasar de los meses y bueno como ustedes saben aquí yo solamente soy presentadora quien sabe realmente sobre el tema es mi esposo así que voy a invitarlo a entrar para que les explique un poquito más sobre cómo va la cosa bueno para los que no lo conocen y son nuevos en esta sección del canal él es mi esposo su nombre es Rogelio aunque le decimos Roy todos y pues bueno él es el que nos va a platicar sobre qué onda qué avance hemos tenido bueno muchos de ustedes no han visto verdad de esta parte del proceso vieron solamente hasta las llantas pero para esta parte fue necesario hacer pruebas entonces dejamos pasar un tiempo porque esas pruebas tiene que ver con la mezcla de las tierras los tipos de tierras y la manera en que se va a compactar cómo se va a estabilizar entonces pueden hacer pruebas en chico verdad que que uno puede controlar en casa tenerlas allí en el patio y ver cómo se comportan pero también es necesario que la mejor de las pruebas las traiga uno al terreno eso fue lo que hicimos en esta parte entonces paramos un tiempo porque eso requiere que pase que pasen meses también porque mientras tanto pues nos ocupamos en diferentes actividades ahora principalmente con el trabajo entonces ahora ha llegado el momento donde ya tenemos algo que mostrarles y nos gustaría que vieran los resultados no solamente los éxitos sino también los errores que hemos cometido entonces aquí les mostramos bueno qué es el tapial el tapial es una técnica para comprimir tierra y construir con ella es una técnica muy antigua en realidad yo no voy a atribuir verdad ninguna ningún mérito yo no he creado nada nuevo solamente estoy recuperando una técnica que me pareció muy interesante así como hay muy comúnmente verdad usada la técnica del adobe es una técnica que requiere mucha agua hay que hacer el adobe a base de un de un lodo muy aguado en el caso del tapial nos pareció más adecuado ya que hay una gran escasez de agua y transportar agua hasta aquí es es un es un gasto y es un esfuerzo que se puede si se puede evitar hay que hacerlo la técnica entonces del tapial es una técnica que requiere de muy poca agua pero que tiene una una resistencia muy grande ahora el tapial es una técnica posiblemente una de las más antiguas nosotros a veces vemos una finca vieja ahora destruida es posible que sea de adobe pero la gente dice mira esa tapia abandonada la tapia es una técnica que trajeron los españoles aquí a méxico pero ellos la tomaron de los árabes y los árabes quién sabe dónde más la tomaron verdad pero hay registro de que esta técnica se ha usado por mucho tiempo en diferentes lugares del mundo entonces bueno le da mucha validez ahora nuestro caso es una técnica que nosotros no acostumbramos no es típica ella es una técnica olvidada pero estamos buscando la manera de recuperarla especialmente porque creemos que es algo adecuado para nosotros y nos gusta cómo se ve el resultado ahora ya hay compañías que lo hacen de una manera automatizada hay quienes lo hacen hasta en fábricas y las piezas simplemente las transportan en el lugar y van armando como si fueran los muros como de legos pero la técnica tradicional es armarlo en el lugar de la construcción las tierras que se utilizan muchas veces son las mismas tierras de lugar ahora como nuestro terreno es chico no podemos hacer excavaciones estamos utilizando tierras que venden proveedores locales los tuvimos que usar diferentes tierras que ellos ofrecen tuvimos que hacer mezclas diferentes con diferentes porcentajes de cal también se puede utilizar cemento que es posible que ahora utilicemos alguna algún método con con cemento para hacer algunas pruebas para la parte interior los muros de la casa pero ahorita estamos usando un 5% de cal para una cantidad de tierra entonces estos muros ya están sólidos pero si queremos que sean lo más confiables posibles verdad como ustedes vieron se puede caminar sobre ellos y no pasa nada son muros gruesos los muros exteriores los estamos dejando de 60 centímetros pero los muros interiores los de la casa y los las divisiones entre cuarto y cuarto serán muros de 40 centímetros y eso nos parece adecuado entonces más adelante les vamos a compartir una idea del diseño que tenemos para esta casa y vamos a ver cómo podemos planear la ejecución y qué diferentes métodos y proporciones nos van a servir bueno lo último que ustedes vieron acerca de este proyecto eran los cimientos de llantas rellenas de grava lo que no han visto de lo que sigue ahora aquí hay una diferencia entre el muro exterior y el muro que va a ser de la casa la diferencia principalmente es que aquí no lleva una cadena la casa si lo va a llevar aquí va directamente la tierra sobre las llantas ahora ustedes ven que aquí tenemos piedras piedras grandes estas piedras solamente cumplen el propósito de llenar este hueco entre el tapialero que es una tabla recta y las llantas que son redondas entonces ponen estas piedras solamente para evitar que la tierra se caiga mientras se compacta no tiene ningún propósito más que ese entonces esto que está aquí es lo que ustedes están viendo esto es el tapial que es la tierra comprimida de hecho tapial también se le llama a la técnica para lograr esto esta tierra está comprimida compactada con pizón ahorita les voy a mostrar que es el pizón y también que es el tapialero o sea el molde que se hace para hacer estas piezas muy bien pues ahora queremos mostrarles el tapialero que es el molde que se hace para echar la tierra y después formar dentro de él el tapial verdad estos moldes se van a adaptar a las necesidades de uno o al diseño que uno haya planeado entonces lo que ustedes están viendo es la parte de atrás del tapial no nos decimos la parte de atrás pero la parte que va a quedar exterior que significa que aquí nos va a salir un tapial recto o liso sin formas del otro lado tenemos el contrafuerte ahorita se los muestro la manera en que lo hicimos es con tablones largos de más de tres metros o tres metros y medio según la necesidad y estos tienen que ser de madera gruesa de una pulgada nosotros escogimos estas porque me pareció más fácil para mí trabajar con ellas ya que recuerden que este proyecto se está haciendo por una persona ahora somos un equipo mi esposa yo y mi familia verdad claro pero yo soy el que estoy aquí en el terreno entonces yo muevo las piezas lo que ustedes están viendo ahorita es que son cuatro tablones largos pero estos están en una sola pieza están unidos entonces yo puedo mover estas piezas por mí mismo esto es lo que sostiene y los que aquí es donde se marca qué tan grueso tiene que quedar el muro de tapial entonces éste se puede ajustar verdad se aprieta y se suelta según la necesidad ahorita les muestro cómo se ve del otro lado muy bien pues ahora les estoy mostrando la parte interior del terreno del muro exterior a ver si se entiende esa parte verdad entonces aquí cambia la forma del tapialero porque aunque allá teníamos un muro recto aquí vamos a tener contrafuertes este es el contrafuerte y como es un contrafuerte lleva un ángulo de inclinación que significa que en la parte superior se estaría cerrando el ángulo esto le da solidez al muro verdad entonces parte del diseño que nosotros pensamos esta es una pieza completa verdad entonces esto y esto están unidos y la pieza se mueve junta esto es una tapadera y como ven pues allí se marca el ángulo que llevamos y de aquel lado está también otra tapadera que es la que finaliza el tapial entonces solamente tiene una tapadera de aquel lado porque aquí el tapialero se va juntando con la pieza que se hizo anteriormente entonces no necesita tapadera las dos piezas se juntan verdad en otro vídeo les vamos a mostrar cómo es el proceso completo desde que se arma el tapialero cómo se rellenan las piedras y cómo se va empezando a rellenar y apisonar por capas hasta que se llega a la parte superior entonces miren esto es lo que hay que hacer todo el tiempo muy bien entonces cuando se rellena la tierra y se compacta ya estando estabilizada lo que obtenemos como resultado es una sola pieza monolítica y aquí es donde la tenemos todo esto se puede decir que es un solo bloque de tierra compactado este fue de hecho el primer tapial o la primera sección de tapial que hicimos entonces aunque las pruebas nos dieron que esta tierra con la cantidad de cal que llevaba era una mezcla adecuada a la hora de la ejecución o sea traer ese método aquí al terreno hubieron problemas y fue principalmente por la cantidad de agua que usé o más bien que me faltó usar la mezcla que hice era demasiado seca entonces aunque en el momento se compactó de una manera correcta al paso del tiempo la mezcla fue deficiente y lo vemos porque no hubo la adherencia correcta entre las diferentes sustancias verdad los sustratos y la cal entonces eso causa que es una mezcla deficiente y débil se fracturó se quebró y básicamente se está desgajando ahora bueno en otros métodos de construcción a lo mejor esto sería algo catastrófico verdad pero todo esto se puede reciclar de hecho la misma tierra se puede tirar abajo volver a mezclar volver a rellenar dentro del tapialero volver a pisonar y ahora sí se puede asegurar uno de que tenga las condiciones adecuadas para que cure correctamente y entonces sea un muy muro perfectamente sólido verdad i i i i i bueno la herramienta que usamos ahorita es herramienta manual sencilla verdad movemos la tierra así como lo hicimos con la grava con carretilla se utiliza la pala el pico el talache el asadón verdad todas esas cosas pero esta herramienta no la conocen por un lado tenemos esta cuña que lo que hace es apretar la tierra hacia los lados después de que se hace ese proceso en todo el tapialero después se le da la vuelta y se utiliza esta parte plana lo que hacemos es que la tierra quede compactada de una manera uniforme especialmente trabajando por todas las orillas del tapialero ya que queremos que al final nos queden muros lisos entonces ya les mostré el apisonador manual esto que tienen aquí es un apisonador neumático este funciona a base de aire presurizado tiene un gatillo y el gatillo hace que esa parte de abajo golpete repetidas veces y con mucha fuerza esto va a facilitar muchísimo el trabajo de apisonar la tierra bueno lo bueno de todo esto es que en el proceso neumático para el proceso más mecanizado de esta construcción pues ya tenemos la herramienta que siempre resulta más difícil de conseguir verdad esto ahora lo que nos falta es lo demás nos falta la manguera nos falta el compresor y algo en que acarrear todo eso entonces bueno más adelante les vamos a mostrar cuando ya tengamos todas las piezas cómo se lleva a cabo este proceso pero de manera mecánica bueno esto es algo que va a llevar su tiempo vamos a irlo haciendo poco a poco según como el trabajo nos lo permita porque tanto mi esposo como yo tenemos diferentes actividades y bueno amigos esto es todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado este vídeo les queremos dar las gracias por su interés porque he leído sus mensajes bueno los he leído junto con mi esposo me los han dejado en mis diferentes redes sociales aquí mismo en youtube donde nos preguntan qué ha pasado con la casa cómo vamos entonces queremos agradecerles que sean parte de este proceso que como les dije hace ratito lleva su tiempo pero aún así ya están siendo parte de él entonces les agradecemos de todo corazón por su paciencia y por seguir aquí sí muchas gracias a todos y pues nos interesan mucho sus dudas y como dijimos al principio solamente queremos mostrar un aspecto verdad de una parte de lo que estamos haciendo pero vamos a mostrar verdad sinceramente lo que es lo que es el proceso de la construcción y queremos que ustedes vean y a lo mejor se emocionen con nosotros por por el avance que logramos adiós 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 este es un apisoneo 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 más apisoneo muy bien ya les mostré entonces el apisoneo manual esto es un apisoneo manual neumático manual neumático ¡Gracias!